La doctora Gabriela Sánchez presentó en la Biblioteca Municipal Juan José Gresondo un plan de gestión patrimonial y turístico para el partido de Maipú. La licenciada Marina Agolé, Secretaria de Cultura, se refiere al mismo en la siguiente nota. En el día de ayer nos estuvimos reuniendo con diferentes referentes de instituciones locales, de la parte educativa, de escuelas que tengan referencia en sus edificios a lo que es el patrimonio histórico de la localidad. Como así también se habían convocado gente del tradicionalismo, gente de las colectividades y de diferentes estamentos o organismos que han investigado o han realizado investigaciones como es el trayecto turístico de la escuela normal, como es el profesor Fantini, como es el señor Nadieo quien lleva adelante su medio El Amigo, donde rescata un montón de cuestiones que hacen al patrimonio local. La doctora Sánchez presentó un concurso, un concurso que habíamos publicado a través de La Nación en nuestra página, en nuestro sitio de Cultura Maipú, y ella presenta un proyecto a Nación el cual pasa a la primera etapa en cuanto al rescate del patrimonio histórico local. Y empieza con un proyecto hacia lo urbano, tomando primero la parte urbana, el descubrimiento y el resaltamiento y la protección del patrimonio urbano. Es decir, por ahí cuando uno habla de proyectos de patrimonio, decís, no puedo de hoy para mañana levantar o tomar tal edificio que está destruido y construirlo, pero sí puedo protegerlo, protegerlo con una ley, con una ordenanza, para que el estado de ese edificio quede ahí, permanezca en esa situación y se pueda continuar abordando en un proceso a largo plazo la reconstrucción y el proceso de ese edificio que hace a la historia, el corte histórico de nuestra ciudad. Por ejemplo, como es el caso de todo lo que es el sitio donde está el ferrocarril, porque uno puede tomar locaciones, si es el galpón o la estación, o la parte de corrales o la parte de los bebederos, pero no, el tema es tomar todo el conjunto de esa zona que hace un corte histórico realmente importante de nuestra sociedad, como fue toda la influencia del ferrocarril en todo este circuito de país agroexportador que fue Argentina en su momento. Entonces, así como el ejemplo que estoy dando del ferrocarril, se habló de diferentes circuitos, de diferentes propuestas. La idea acá era unirnos y trabajar en conjuntos con la comunidad, es decir, cada uno por ahí desde su lugar, como la gente del teatro que lo estuvo comentando, hace sus visitas guiadas, recibe grupos. Por ahí otras personas, como es la parte de turismo, de la escuela normal que tiene su paseo o su excursión a lo que es el turismo necrológico en el cementerio y así un montón de por ahí figuras o situaciones que en su lugar, estancas desde cada lugar, van desarrollando la muestra de este patrimonio y ya están trabajando con el patrimonio local. Pero la idea acá era ver cómo podemos formar un circuito, o diferentes, o varios circuitos, porque hay posibilidades. Ayer quedó plasmado en la visión como arquitecta de la doctora Sánchez y también preparada en el doctorado de patrimonio que hizo en España, quedó la visión de cómo podemos abordar las diferentes miradas a nuestra comunidad, de decir, un recorrido por el Art Nouveau, por el Art Deco, de los diferentes edificios que quedaron estampados a lo largo de la historia, de la línea histórica de Maipú, o podemos hacer todo lo que es el tradicionalismo, o se puede hacer todo lo que son las inmigraciones y las colectividades, tenemos la referencia como el teatro, la sociedad francesa, la colectividad vasca, y ahí ya también podés entrar en el cementerio y ver todo lo que es los panteones cosmopolitas, el panteón francés, el panteón de la sociedad. Es decir, se pueden hacer circuitos que pueden ser de mucho interés y pueden aportar también un desarrollo, pero lo importante acá, por ahí, es llevarlo a un desarrollo interno primero, es decir, primero para los maipuenses, que los maipuenses mismos nos apropiemos de estos lugares, conozcamos estos lugares, los resaltemos y los valoremos. Así que, bueno, contentos, se hizo la exposición de la doctora Sánchez en esta reunión en la Biblioteca Pública Juan José Lizondo, y la comunidad acompañó y apoyó este proyecto, desde cada uno, desde su lugar. En esta instancia, para presentar este proyecto a nivel nación, está tomado desde el urbano, para no entrar en lo que es las estancias, que por ahí son propiedades privadas, y eso por ahí sería un segundo paso a llevar adelante, porque ya entraríamos en propiedades privadas. Sí hay un circuito que presentó la doctora Sánchez muy interesante, que es el circuito fundacional de Maipú, pero se pasa por todos caminos estatales, es decir, por todos caminos podés ir recorriendo y hacer todo, desde la primera mensura de Maipú hasta la segunda, toda la medida y toda esa estructura, aprovechando de ver lo que es la naturaleza típica de nuestro lugar, los sitios y pasando por todo, empezás de la mañana y podés terminar en la tardecita con un hermoso recorrido de todo lo que es el camino fundacional de Maipú, más después le podés sumar los sitios fundacionales que se encuentran en la zona urbana.